Entre cantos y fervor religioso, se daba la bienvenida a centros de feligreses del país y diferentes nacionalidades, quienes compartían la emoción y alegría que acompañó el inicio de la homilía de beatificación del sacerdote Rutilio Grande, el fray Cosme Espesoto, Nelson Lemus y Manuel Solórzano, en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, la cual fue presidida por el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Nos hemos reunido para celebrar con gozo esta Eucaristía y reconocer el testimonio de la vida de Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemus, Manuel Solórzano y Cosme Espesoto, que hoy la Iglesia propone como modelos. Al evento se hicieron presentes autoridades eclesiásticas, funcionarios públicos e invitados especiales, quienes se sumaron a los miles de asistentes que fueron testigos del solemne acto, en el que el arzobispo de San Salvador hizo la petición de inscripción en el libro de beatos a los cuatro mártires. Además se hizo la entrada de las reliquias de los nuevos beatos, que se ubicaron en el altar mayor en el que a un costado se develó la fotografía gigante de los beatos al pueblo. Francisca Castro viajó desde San Pedro Nonualco para ser testigo del acto de beatificación, pues se asegura en su juventud conoció al Padre Cosme y lo importante que es para ella este momento. Y ya lo conocían de mucho tiempo. Bueno, era un sacerdote muy misionero por cada uno de los de la parroquia. Él era muy entusiasmado para ayudar a quien lo necesitaba, donde quiera a él, allá iba, por muy lejos que fuera. Grupos de diferentes parroquias del país se organizaron para asistir a la beatificación, pues para ellos es un acto importante y de fe. ¿Desde dónde vienen esta tarde, este grupo de personas? Desde San Pedro Nonualco, La Paz. ¿Desde La Paz? En San Pedro Nonualco. ¿Cortivados con este acto de beatificación? Me imagino. Exacto, muy emocionados. San Pedro Nonualco fue la primera parroquia del Fray Cosme Espesoto. Decirles que todos los sacerdotes desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de la fe de todos nosotros, los creyentes. Pero en especial los franciscanos han dejado un trabajo hermoso. Realmente es una fiesta no solo para El Salvador, sino que para toda la Iglesia Universal. Ya poco a poco vamos viendo también personas que vienen de Honduras, personas que vienen de Costa Rica, Guatemala, de Italia. Personas que vienen de tantos lugares, así que es una fiesta para nosotros. Con el acto de beatificación se abre para la Fregresía Católica la esperanza de que los nuevos beatos puedan ser llamados un día santos. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.